En próximos días se estarán realizando diferentes actividades en la Casa de la Cultura. Por eso se le invita a la comunidad bonaoarense para que participe de dichas jornadas en la cual pueden exponer diferentes talentos culturales. Bueno, básicamente estamos invitando a toda la comunidad artística del Distrito de Bonaaventura que tenga que ver con grupos de danzas, música urbana, para que nos reunamos a las 3 de la tarde en la Escuela Taller para socializar un proyecto que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, la Dirección Técnica de Cultura Distrital y la Departamental para buscar todos esos talentos que hay en Bonaaventura. Se van a beneficiar 250 jóvenes y finalmente se hará un encuentro grande donde ellos puedan mostrar todo su talento. Estas actividades van consignadas dentro de un proyecto llamado Bonaaventura Baila, el cual es creado por el Ministerio de Cultura. Sí, es un proyecto de orden nacional que se llama Bonaaventura Vive Bailando con el Ministerio de Cultura y obviamente que debe estar inmerso ahí la Secretaría Departamental y local como lo dije actualmente. De igual manera, reitero la invitación a los colegios, fundaciones, instituciones educativas, todos los habitantes del Distrito de Bonaaventura que tengan agrupaciones de danza o que quizás las quieran conformar porque va a haber capacitación. Vamos a tener un largo periodo de capacitación y finalmente cerraremos este gran proyecto con un gran concierto de danza aquí en el Distrito de Bonaaventura. Esta convocatoria tendrá inicio el día lunes en las instalaciones de la Escuela Taller. Se espera que la comunidad acuda a estas actividades, las cuales se hacen con el objetivo de darle prioridad a los jóvenes del Distrito.